Se habla mucho de las redes sociales, Big Data, los trolls, las fake news. Pero todavía se conserva esa lógica del territorio. Les vamos a presentar aquí en San Isidro lo que son los guardianes de la campaña. Me fijo que no lo rompa, que no lo escriban, ¿ve? Como por ejemplo ese que está escrito. 500 por día me está pagando. 500 por día me está pagando. Estos muchachos son los que te van a pagar la jubilación a vos y a mí. Y no tienen laburo. ¿De qué se trata? Más que nada estamos acá para mirar que no lo rompan, que no se lo roben. ¿A este cartel solo? No, tengo acá en la avenida Centenario al 1000, tengo 12. Y en Centenario y Marques tengo 10 más. Acá me dos caras, de Cristina y de Alberto Fernández me tacharon dos. Y aparte arriba me pusieron... ¿Qué dice acá? Fraude, no, no vuelvas más. Fraude, no vuelvas más. ¿Tu jefe es Alberto, Cristina o quién? No, 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 yo trabajo para Federico Gelay. Él quiere ser el candidato a intendente en un municipio donde hace muchos años que gobiernan los pose. ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Cómo está la convivencia? Lo único que la semana pasada puso mi compañero un cartel, lo pusimos en la esquina y nos lo sacaron. En esa esquina, sí. Se lo devolvieron a mi compañero igual. Él habló y se lo devolvieron al toque. Ah, lo devolvieron. Claro, pasa que le aplicó una política, un medio de política. ¿Cómo es un medio de política? Le aplicó la 380, viste, se la boqueó. ¿Qué es la 380? Y cuando está todo mal. Yo vengo, yo estoy trabajando y vos me robaste un cartel, yo te digo, mirá, mejor que vos me lo devuelvas al cartel si no querés que te caiga la trompada o si no querés pelear. Lo vi en la vereda, pensé que era un cartón como ese. Cartón no, las pelotas. El cartel yo estoy trabajando. Y a mí me pagan por cuidarlo y lo tengo que cuidar. ¿Por cuántos días tenés laburo? Hasta el 18 de agosto, creo que me dijo mi compañero. ¿Se puede saber cuánto por día? Sí, sí, 500 por día me están pagando. Son los guardianes de la campaña, cuidan los carteles. Estos muchachos son los que te van a pagar la jubilación a vos y a mí y no tienen laburo. Mirá, estás viendo una nueva forma de hacer política, no es todo internet ahora. No. Él es un guardián de este cartel. Hola, bueno. Parece perfecto. Porque parece que la gente vandaliza los carteles. La gente vandaliza todo en general. Si pusieran el de Macri con Pichetto, ¿lo vandalizarían? Sí, desde allá. ¿Ponés a Del Caño y lo vandalizan? Sí. Si vos lo ves a ella vandalizando, ¿no? Te la agarrás con Kicillof. ¿Vos qué le decís? Y nada, más que nada digo, hola, buenas tardes señora, disculpe, eso no se hace, eso se hace en la urna, si tiene algún problema con alguno de los candidatos a intendente, se hace en la urna, nada más que eso. Cero agresión. Cero grieta. Sí, sí. Porque mira, ahí enfrente está el local de pose, ¿eh? Si no, como le vamos a enseñar. Guardián de Marcos Olson. ¿Es un laburo para vos? Sí. ¿Qué te dijeron cuando vieron que en el cartel te pusieron un 7? No sé, Lenny, ¿cómo se llama el intendente? La verdad tuvimos un problema porque nos lo robaron. ¿Se robaron el cartel? Sí, varios carteles, que teníamos como 15, se robaron, quedaron solamente 3. Vos cuando ves que alguien viene y está pintando con el oso en el cartel, ¿qué haces? Nos piden que grabemos, que filmemos, para tener como una evidencia. Vos venís de Colombia, llegaste hace poco a la Argentina. Mira, ¿existen los guardianes de las campañas en Colombia? Ah, sí. Claro. Es un sistema nuevo, ¿eh? En la era de los trolls, digamos, estamos ante un nuevo fenómeno. ¿Cómo es tu sistema para registrar 12 carteles a lo largo de cuántas cuadras? Primero, más que nada, entro en una vereda, vereda de la mano derecha. O sea, me fijo los 6 carteles que están de la vereda de la mano derecha. Sí. Y después cruzo hacia la otra vereda de la mano izquierda y me fijo que no lo rompa, que no lo escriban, ¿ve? Como por ejemplo ese que está escrito. A ver, este. ¿Te retan? Y sí, me dicen, viste, estás más atento, fijate, pégate unas vueltas. ¿Cuál es tu horario de cobertura de los carteles? De 8 a 5 de la tarde. Y a las 5 se los saca los carteles y se los pone a la mañana, a las 6 de la mañana. Ah, los carteles duermen como las personas. Sí. ¿Por qué? Se levantan temprano también. Si los dejas, fuiste, te los roban. ¿Clariste? Y es medio difícil, viste, controlarlo. Son 20 carteles. Él hace seguridad sobre los carteles que puso de los candidatos del Frente para Todos. A ver, ¿se puede dar un abrazo, un abrazo de la democracia, un abrazo de la democracia? Ahí está. ¡Bravo! 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 Tengo una duda existencial. Las campañas electorales, y esto no es broma, hay una ley que las rige, tiene que ser todo en blanco, todo declarado. Este ejército de guardianes de afiches, ¿qué le paga? Él contó quién le paga. 500 pesos por... Pero se lo paga el intendente. No quiero hablar más porque no quiero que Eduardo mañana esté bien. No, Eduardo no tiene ningún problema legal. Cuando vos descaminás, viene la paranoia, ¿viste? Empiezan los telefonazos, empiezan, no, no hablé, de acá, de acá. Es un pibe que realmente está haciendo las cosas bien en su vida. Le toca a esto como una changa. Claro, el problema lo tiene el que lo contrata, ¿no? El que lo cobra, claro. Y esta cosa de sacar los banners, mire que son banners, es otra cosa... Móviles, es algo nuevo, ¿no? Es algo diferente, sí, parece una exposición, pero no, es en el medio del barrio y hay de barrios. Y también la inserción de los inmigrantes colombianos, también estos laburos. Vos decís, la pucha, la militancia, no, no, son pibes buscando changa y el rebusque, pero... Un laburo más. All in black.